Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviera secha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas Estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuviera secha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado De cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas Estaré contigo Para lo que necesites Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Y para lo que necesites No quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las borritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el que macoco les huela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las borritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Música 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 Si ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio les digo que no Que no repito ese error Pero ya, pero quién sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quién sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto En tu última foto esperando un regreso Pa' que en mi cama no cabes Pero ya, pero quién sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida no más no se quita Ni porque le puse curita Te quisiera ir a buscar Pero no ando pedo ahorita Si no tomo ni te tomo en cuenta No sé si ya te habías dado cuenta Que aquella vez que te hablé en julio Fue porque tomé un don julio Bueno y sano no te amo Pero ya, pero quién sabe Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quién sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comenté un corazón roto En tu última foto esperando un regreso Tú aquí en mi cama no cabes Pero ya, pero quién sabe Y eso es Grupo Frontera Cristian 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 Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas ¿Por qué a mi cuerpo el alma le devuelvas, que vuelvas Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en un nariz Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya a mí me encendía Jugando contigo como si fuera a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas te estiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Llamado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes Enamorado Enamorado Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes Enamorado Ya no te topo Ya vete a la fregada Me fui con camaradas Agarre otro culo como tú Pero mejor Mejor me lanzaba Y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping Y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco Se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña Y con la que nada que ve Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me olvidó tu nombre Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me olvidó tu nombre Todo por un cuerno Y ahora te la pelas Y ahora te la pelas Ya no eres la dueña Y ahora por pendeja Todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento Con puras princesas Nunca tuve prisa Nunca tuve prisa La vida de artista Ya E Новocotis Fuerza Red Daddy, daddy La shorty dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me olvidó tu nombre Que manda esa hierbita mala Con unos tragos y demás y estas ganas Que me traiciona el salir a buscarla Si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma Mami te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quieres mi arma Me das mis alas Luego las quitas Me traes de bajón Y es que cada día que pasas Te pones más buena Me da la verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cagón que el que trae ese cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Va el reloj de la cena Mientras tanto mami hazme el amor Sí Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena Y así suena La WP Cristian Nadal Cada vez que te atreves Lo hacemos más rico Eso que me da mami me hizo un adicto El otro día en el antro Te miré bailando Brillamos que los diamantes que me cargo Las otras te miran Les gana la envidia Quisieran ser tú No quisieran tu vida Por ser como eres Más nadie te olvidó Es estilo pino Y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa Te pones más buena Me vale verga Que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón Que al que traes de cabrón No me importa Si esta calentura es pasajera Si en el infierno Mi alma se quemó Valga la pena Mientras no como Me hazme el amor Si Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención No te engañes No te engañes Te vi y me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Y fue poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Tú te contó con mi bota Nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos De tanto amarnos nos volvimos Sueños y suministros Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lujo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma y toma Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Hola que tal princesa Te quería saludar También felicitar No lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito Por lo hermosa que estás Nunca había conocido Una mujer tan centrada Tan inteligente Buena y bien educada Con forma de ser Maravillosa de plato Mi niña Tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Y entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino Le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Nunca te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos color miren Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos color miren Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Yo no te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Pero sin mí Estás casi completa No te voy a quedar No te voy a quedar Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Cómo la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando Otro pedo Como siempre viejo Fue Quizá Régida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo, tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan odiados Porque no la pienso Y me tiembla el dedo Cómo la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, reto Ja, ja Oh, oh Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un nena mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 ay Angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un nena mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Criendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Tú y yo estábamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba Ayer me quedaba un por ciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me quedaba Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas Bebé Que por tu culpa Esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas Bebé Que por tu culpa Esto se fue ALB Por ti dejé de tomar Malas decisiones No vas a jugar Con mis emociones Me gasté el plan A El plan B El plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas Lo que tú me das Te dije ALB Porque algo lindo vendrá Por eso me verás Con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido Como un deportivo Ahora en la disco Es que pido mi afectivo Y pa' cupido Tengo un cuerno de chivo Bebé Deja que me soltaste Un tequila y un gallito Me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo Pero déjame encontrarte Que ahora sin ti Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y eso es Grupo Austin Austin baby Yeah Arcan en la maravilla Arcan en la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendí Más con el tiempo logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora no me digas bebé Cuánta verdad tenían las cosas que te decía He suplicado Que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste Cuando, 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 cuando te amé Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura Mortita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Venayando Mandando botones Y en el putero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el oro Sol en la voz me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sabe Reque Otro feo Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry Otrucha Que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas Son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' el depa Ya suena pepas Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el oro Sol en la voz me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Misải Equipo pa' el depa Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Cristian Noval Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal